¿Cómo están amigos del Facebook? ¿Cómo están amigos de las redes sociales de la Federación Boliviana de Fútbol? Estamos en este momento dando inicio a este taller de fútbol en tiempos de cuarentena. ¿Qué tal Walter? Buenas tardes, un gusto, un placer poder estar en estas sesiones de información un poco para la gente y para poder dar a conocer un poquito del trabajo que se hace en la selección y lo que se debe hacer a partir de ahora en estos tiempos de cuarentena. La idea principal es hablar un poco de lo que es el fútbol en estos momentos de cuarentena, lo que se está haciendo, quizá es un poquito redundante de lo que se está haciendo, pero también está bueno que la gente lo sepa y tratar de abarcar en lo posible lo que se puede llegar a venir de acuerdo a las normas internacionales que se están manejando, protocolos que se están armando, que si bien hoy por hoy son voladores y no se pueden difundir, hoy por hoy se está trabajando en este sentido. Perfecto, saludos, saludos. Bien, para comenzar, primeramente querer aclarar algunos puntos en el tema de lo que se está haciendo actualmente o lo que está pasando actualmente a nivel fútbol, tanto en Bolivia como a nivel internacional y a nivel Sudamérica. En Bolivia se está manejando el tema de poder, se está manteniendo el tema de poder hacer entrenamientos fuera de entrenamientos fuera de competencia, o sea, fuera de un ámbito de un centro de entrenamiento. En ese sentido es que se ha comenzado a trabajar y cada cuerpo técnico lo está haciendo, mandando trabajo y indicaciones específicas para cada jugador en su domicilio, evitando así la sobreexposición al medio de contaminación que se pueda llegar a generar. A nivel internacional, si bien se está manejando el mismo precepto, se está también trabajando y lo estamos haciendo conjuntamente con la Comebol, protocolos para el día de mañana cuando venga a ser, cuando se decida, cuando los gobiernos así lo dispongan, no lo vamos a disponer nosotros, no lo dispone la federación ni tampoco la sociedad médica, los gobiernos no se van a definir, se pueda volver a hacer una práctica deportiva habitual en el tema del entrenamiento. Entonces, es por eso que se está elaborando y se está trabajando en ese sentido de elaborar protocolos de confinamiento. Los protocolos de confinamiento específicamente van a ser un protocolo específico para el tema de cuando se vuelva a entrenar, un protocolo para cuando se vuelva a hacer la competición y mantener por ahí un poco más el tema de, teniendo tanta exposición a la sociedad, tener otro protocolo también de cómo manejarnos en las casas. Entonces, a eso apunta lo que se está haciendo hoy por hoy a nivel fútbol, ¿cierto? Obviamente, lo que es fundamental y eso no se debe dejar de lado es respetar las normas y acompañar las normas que te rige cada país y cada ministerio. No se puede pasar por encima de una disposición gubernamental. Es por eso que todo lo que se haga son nuevamente proyectos porque lo que define, y los que van a definir el día de mañana van a ser directamente las actividades gubernamentales. Y los protocolos que se hagan siempre tienen que ser en coordinación, como lo estamos haciendo con la federación, en coordinación con el Ministerio de Salud y con los CEDES. Actualmente el CEDES tiene una nueva cabeza con la que se debe de volver a retomar los temas de planificación, pero el tema es estar siempre en trabajo en conjunto con los ministerios y con el CEDES y con todas las actividades deportivas que así lo requieran. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Perfecto. Isaac, ahora sí, vamos a entrar en lo que es la nutrición. Algo que no pudo conmigo Isaac durante mucho tiempo. Bueno, Isaac, a ver, ¿qué vamos a hacer en materia de nutrición en tiempos de cuarentena? En tiempos de fútbol en cuarentena. Claro que sí, Walter. Bueno, les comparto aquí mi pantalla para que ustedes puedan tener una mejor idea. Ahí. Bueno, creo que se ve en la pantalla. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, básicamente esto, esta área de la nutrición es relativamente nueva en fútbol. Se está metiendo de a poco varios clubes y en la selección también. Nosotros tenemos muchos ámbitos en los cuales pueden trabajar. Y ahora que hemos ingresado a esta pandemia, coronavirus ha hecho cambiar todo. Nosotros trabajamos siempre sobre la alimentación, la hidratación. Trabajamos también sobre la evaluación de la composición corporal, que juega mucho la cantidad de grasa y de músculo que puede tener el jugador y su desempeño en el campo con el entrenamiento. Y también vamos a ver el otro pilar que es la suplementación, ¿no? Que se ha puesto muy de moda y que se está aplicando bastante en culto. Entonces son problemas que se van a resaltar a partir de estos cuatro pilares, ¿no? Y obviamente sus recomendaciones específicas para cada uno de ellos. Bueno, el primer problema es que nosotros no vamos a controlar la alimentación, ¿no? No llegamos a tener ese control estricto que teníamos en una concentración o cuando estábamos ya prácticamente concentrando previo a un partido, a un microciclo, y se podía controlar de cerca la alimentación de todos nuestros deportistas, de todos nuestros jugadores. Entonces esto es importantísimo que nosotros lo identifiquemos, ¿no? Son realmente problemas bien puntuales que van a afectar a la composición corporal del jugador. Y otro problema también es la alimentación guiada por emociones, ¿no? Muchos jugadores se han visto en ansiedad, se han visto en aburrimiento, en depresión, ¿no? Y esto ha llevado a que ellos traten de consumir algún alimento dulce para quitarse esa, para salir de ese estado, ¿no? Y bueno, son problemas que se van viendo por el resultado de la cuarentena. Entonces, para este primer pilar, que es la alimentación, ¿no? Nosotros tenemos varias recomendaciones. Y antes de entrar a todas estas recomendaciones que se le van a transmitir al jugador, ¿no? O de cualquier categoría, de cualquier edad, yo tengo que crear un vínculo de confianza, ¿no? Un vínculo de confianza donde yo pueda permitir que el jugador me diga la verdad, ¿no? Y aparte de esto, para que él se adhiera a todo el tratamiento y a todo el trabajo que estoy haciendo, ¿no? O que le estoy enviando. Luego tenemos también la orientación con la compra de alimentos. Hay muchos que cuando van al supermercado empiezan a comprar, no sé, snacks que son muy grasosos o que son muy ricos en calorías, ¿no? Las papas fritas, chocolates, alguna cerveza por ahí, ¿no? Entonces es importante que yo tenga cosas puntuales en mi lista y que las pueda comprar, cosa de que la disponibilidad de alimentos en casa sea la más saludable posible, ¿no? Porque puede haber una variación muy grande, ¿no? Me puedo pesar en la mañana con 70 kilos y en la noche voy a estar con 73, 74, ¿no? Eso ya refiere a agua, alimentos, esespecales, ¿no? Entonces es importante que un profesional de nutrición me diga cómo controlar o cómo hacer el seguimiento de la composición corporal. Pero ese es un indicador. No es el más sensible, pero es uno que se podría usar. Luego tenemos otros, ¿no? Como la cintura mínima que me va a reflejar la cantidad de grasa corporal, ¿no? El muslo medio también y el brazo flexionado. El muslo medio en futbolistas me va a ayudar mucho a ver la cantidad de masa muscular y el brazo flexionado también, ¿no? Los que realmente van a funcionar o realmente van a hacer que el jugador preserve la masa muscular, ¿no? Y que pueda tener una mejor, una mejor reacción del sistema inmune. Van a ser todos los multivitamínicos, ¿no? Que preferentemente se los tiene que consumir de una dieta bien equilibrada y los suplementos en base a proteínas. Muchísimas gracias a toda la gente que está en este momento con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por su participación en este primer taller y hemos arrancado con medicinas en tiempos de cuarentena. Buenas tardes.